Hola, hola, hola a todos. Estamos muy contentos el día de hoy, un día más de este 2023, más que felices. Y bueno, pues el día de hoy estamos teniendo esta transmisión para darles una muestra de lo que se trata PerioMX Members. Muchos de ustedes ya son miembros de esta comunidad, de esta familia periodontal. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido gran aceptación. Mucha gente ha mostrado interés en ser parte de PerioMX Members. Y bueno, el día de hoy vamos a mostrar un producto más que hay en PerioMX Members. O sea, si tú eres miembro de PerioMX o eres member, tienes la posibilidad de utilizar el Approach, el PerioMX Approach. El PerioMX Approach, que es lo que vamos a ver ahorita, es un sistema de asesoría en el que nosotros vamos asesorándolos a ustedes, miembros de PerioMX, con respecto a situaciones de pacientes. Gracias. 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 Creo que sí, ahora sí ya me escuchan. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ahora sí. Muy bien, pues bueno, voy a hacer la introducción. Gracias a todos porque estamos experimentando algunas fallas. El día de hoy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tener una muestra de lo que se trabaja en PeriumX Members con un producto que se llama PeriumX Approach. Mucha gente nos manda mensajes y se comunica con nosotros. Doctor, ¿cómo le puedo hacer con mi paciente? Tengo esta situación con este paciente, etc. Y si eres parte de PeriumX Members, que la verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena respuesta. Si eres parte de PeriumX Members, tienes la posibilidad de utilizar este servicio de PeriumX Members, que es el PeriumX Approach, que es la manera en la que nosotros vamos a orientarles para poder tratar a sus pacientes y para que puedan tener una buena línea periodontal en esta familia periodontal. Y hoy en PeriumX Members, en este PeriumX Approach, tenemos a una doctora que es parte de nosotros de la familia PeriumX y es la doctora Claudia Vargas. Doctora, hola, ¿cómo estás? Hola, doctora, ¿qué es parte de nosotros? Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estamos aquí con la doctora Claudia Vargas. Estamos muy contentos porque, pues bueno, de parte de la familia PeriumX, bienvenida. Y vamos a hablar en este PeriumX Approach con uno de tus, bueno, de varios pacientillos que nos acabas de mandar. Vamos a asesorarte, vamos a platicar y vamos a ver cómo sería la línea de manejo periodontal. ¿Con quién quieres que empecemos? Con Alfredo. Con Alfredo. Alfredo, sí, ajá. Perfecto, vamos con Alfredo, Cepeda, perfecto. Pues miren, para las personas que nos están mirando y que no son parte todavía de PeriumX Members, tú al ser miembro de PeriumX, lo que tienes como opción es que puedas tener el servicio de PeriumX Approach. Por ejemplo, te llega un paciente, me dices, doctor, tengo este paciente, no sé qué hacer con él, tiene problemas Perio, necesita algo de Perio. Bueno, te vamos a indicar qué tienes que recapitular, fotos, radiografías, su ficha periodontal y te podemos asesorar cómo trabajar. Si no tienes idea de qué tipo de fotos, qué tipo de ficha periodontal, con todo gusto te podemos ayudar en Perio MX Approach. Y bueno, la doctora Vargas, ella es ortodoncista, tiene muy bien metido el protocolo como los ortodoncistas de fotografías clínicas. Y vean qué maravilla, ella armó este caso así. Vamos a verlo. Bueno, este es el nombre de la clínica, que todos los invitamos a la clínica ortopostural que está en la colonia del Valle, ¿verdad, doctora? Exacto. Bueno, y tenemos al paciente, ¿no? Tenemos este paciente, por obvias razones no vamos a poner el rostro del paciente, pero sí vamos a poner sus dientes. Tenemos un paciente que hasta donde yo sea, doctora, tú ya le hiciste orto, ¿verdad? No, yo no le hice orto, no recuerdo si a él, no, de hecho él nunca ha tenido tratamiento de ortodoncia, pero él tuvo ausencia del, ah, no, sí, sí tuvo tratamiento de ortodoncia, perdón, es que ya es un caso que me llegó y lo armé hace tiempo, pero sí le hicieron el tratamiento de ortodoncia, pero como no bajaba el canino, entonces le hicieron extracción del 22. Entonces bajó el canino, pero bajó de una manera, pues, mesio inclinada, ¿no? Y le pusieron esa cosita, pero ahora que llega conmigo le sugiero rehacer el tratamiento de ortodoncia, corregir la línea media, porque además también tiene disminuida la apertura, entonces le conviene a él empezar un tratamiento primero articular para que pueda mejorar la apertura y después ya acomodar la línea media, mejorar la oclusión, pero tiene un problema en el canino que al momento de que lo bajan, pues, tuvo una pérdida de hueso vestibular, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si primero, al momento de hacer el tratamiento de ortodoncia, primero tenemos que hacer un injerto conectivo, injerto óseo, y después hacer el tratamiento de ortodoncia, o primero tendría yo que hacer el tratamiento de ortodoncia. También la ficha periodontal. Sí, la ficha no la tenemos, ¿verdad? Sí, 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 también te la mandé aparte, Doc. Ok, vamos a verlo. Pues, gran caso, ¿eh? Gran caso, me gusta. Vamos a ver la ficha periodontal del doctor, del doctor del paciente. Y bueno, pues, viendo la ficha periodontal, que estoy teniendo ya acceso a ella. Saludos a todas las personas que nos están mirando. Estamos en PeriMX Members, haciendo el PeriMX Approach, o sea, asesoría para el manejo de tus pacientes, cosa que tenemos en PeriMX Members. Pero si quieres ser parte de PeriMX Members, mándanos un mensaje y si tienes pacientito, te podemos asesorar. Y bueno, aquí vemos la ficha periodontal. El paciente, por lo que se ve en la ficha periodontal, tiene la perioditis estadio 3, al momento de ver que hay una bolsa de 6 milímetros acá en el molar, ¿no? Y también tenemos ese tema, exacto. Tiene periMX estadio 3, tiene 10% de sangrado. La parte inferior está maravillosa. La verdad es que no tenemos tema. Pero sí estamos observando la situación. Bueno, regresando al caso, vamos a ver el caso clínico. Tenemos un paciente que se le hizo ortodoncia anteriormente, y bueno, se bajó este canino, que vean la proyección de la raíz hacia dónde está. Creo que realmente aquí vale la pena mencionar. El paciente se ve que es un paciente periodontalmente comprometido desde el punto de vista de la periodotitis. Exacto. Que tiene la porción posterior. Entonces, punto número uno, tratar la periodotitis. Esto lo puedes tratar sin problema con una fase 1, con GVT, etcétera. Perfecto. Rápidos realizados, manejo del biofilm. Ahora, la pregunta es la interacción ortopéreo que se trabajaría. Porque tenemos tema con este canino. Ahora, yo le preguntaría al ortodoncista, que eres tú, ¿qué vamos a hacer con ese canino? ¿Quieres abrir ese espacio? ¿O quieres hacer algo de stripping que se vería muy...? Sí, voy a decir. Yo le comenté a él que mi plan de tratamiento es hacer la extracción del 4, del 14, para poder centrar la línea media y crear el espacio para el lateral, para el 22. Acomodar la raíz del canino lo más posible, lo mejor que se pueda, biológicamente posible, y dar espacio para que posteriormente se pueda colocar el implante del 22. ¿Sacrificaríamos entonces el diente 24, para que el diente 23 se...? No, 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 sacrificaría el 14, para centrar... ¿El 14, del otro lado? Ajá. ¿El del otro lado? Exactamente, sí, 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 sí. Ah, ya entendí. Y entonces todo lo recorrerías para... Ah, porque tienes que regular la línea media, ya te entendí. Exactamente, para corregir la línea media, para crear el espacio, y dar espacio para el 22. Eso es lo que yo tengo proyectado. Ya lo he hecho también, ya lo he hecho en otros casos. Muy bien, pues, yo no le veo tema, ¿eh? Bueno, en cuestión a Orto no le veo tema, este, ok, entonces, en cuanto a Perio, la pregunta es, ¿injerto o no en la zona del diente 23, no? Es correcto, sí. Mira... Sí, porque tiene hueso o vestibular, entonces me preocupa que al momento de que haga los movimientos, me quede con menos hueso. Sí, porque de hecho pareciese que tenemos una deicencia, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, básicamente parte de lo que se llega a mencionar en Orto Perio es que se llegue a generar algún injerto de tejido blando para compensar un poco, para engrosar el tejido, para hacer un tipo de engrosamiento del tejido. Y fíjate que aquí hay colegas que llegan a colocar un injerto que va libre, lo cual lo contradecimos completamente. Exacto, sí. El que tú coloques un injerto que iba libre, y bueno, la doctora Claudia fue parte de nuestro cuerpo académico que estuvo en el curso de plástica periodical, un injerto libre, que es un injerto epitelizado, es un injerto que se tendría que colocar sobre el suelo, ¿no? O sea, lo que están viendo en blanco sería el injerto libre, lo cual nosotros no lo recomendaríamos del todo. Lo que recomendaríamos sería un injerto de tejido conectivo que se colocara dentro de... Ajá, dentro de... Esto sí lo podríamos hacer. Y bueno, entonces los pasos a seguir con este caso serían primero hacerle la fase 1 periodontal. Ok, correcto. Hacerle la fase 1 periodontal es una parte importante. Trabajar las bolsas periodontales, que incluso radiográficamente se ven en el cuadrante 2, y que en la tomografía también se llega a ver la pérdida de inserción, ¿no? Inter-aproximar entre el 25, 26 y 27. Ahí tenemos un tema. O sea, hay que trabajar. Aquí, por ejemplo, si tú le pones injerto, y esto a lo mejor hay gente que nos está mirando en estos momentos, si tú le pones injerto sobre la raíz del 23, no va a pasar absolutamente nada. Realmente no vamos a tener nada. Lo que sí podríamos es colocar un injerto de tejido conectivo para poder engrosar el tejido blanco. La producción de la raíz se compensaría. El injerto de tejido conectivo puede darnos y proveernos tejido creatinizado. Y colocaremos endogaine, amelogeninas, para que tuvieses posibilidades de que haya una inserción de tejido conectivo y mayor estabilidad. Tomando en cuenta que probablemente este injerto... Dependiendo de los movimientos se pueda perder, porque vamos a crear el espacio del 22, ¿no? Pero ya veremos a la revaloración y con los movimientos cómo trabajaríamos, cómo encontraría el tejido. Pero el hecho de engrosarlo y compensarlo ayudaría bastante. No sé si tenga alguna pregunta, doctora. Sí, el día que se planeara ya hacer la intervención para lo del injerto conectivo, y yo veo que todavía en donde tiene la bolsa, si todavía quedara bolsa de 5 o de 6 milímetros, podríamos hacer en la misma intervención. La colocación del endogaine también en la zona de la bolsa, obviamente, pues ya... Sí, esta zona. Exactamente, sí, esa zona, entre el 6 y el 7. Sí se puede hacer una sola cirugía de ese segmento, de este cuadrante, por así decirlo. Sí podríamos. Podríamos, aunque yo soy, no soy triunfalista, pero sí soy muy positivo en el que con la fase 1, esas bolsas de 6, de 4 las puede lograr cubrir. ¿Por qué tiene 6 milímetros por lingual, por palatino? Sí, aquí está. Sí, podríamos, yo creo que podríamos desinflamar un poco más. Ahora, recuerde que estamos viendo esta profundidad al sondaje en inflamación. Hay que ver la revaloración. Claro, ajá. Entonces, este... Pero yo sí, si hay necesidad de operar todo ese segmento, definitivamente sí se podría. ¿En una sola intención? Ok. Muy bien, pues este puede ser una clase, ¿no? Estamos en PMX Opro, en PMX Membres, si tú tienes algún caso clínico y eres parte de PMX Membres, podemos agendar tu approach y te podemos ir ayudando con tus pacientes. Tenemos otro caso más, ¿no? Tenemos el de la señora, ¿verdad? Que no beba. O cual quiere. Sí, sí. Es que ese está... Es más intenso. Es más intenso, sí. Sí, sí, ya lo vi. Recuerden que estas imágenes son imágenes que nos dan nuestros miembros de PMX. Son imágenes con derechos reservados. El hecho de que ustedes nos compartan las imágenes de sus pacientes, eso no indica que nosotros, y es importante que nosotros en PMX Membres, utilicemos las imágenes para beneficio de PMX. Para nada, ¿no? O sea, nosotros no... Porque hay gente muy sensible con este sentido, entonces nos dan estas imágenes para que podamos diagnosticar, pero esas imágenes no son cedidas a PMX, a menos de que se le solicita al doctor, pero en este caso no se le pide que no se da ningún tipo de imagen, y todas las imágenes tienen derechos reservados. Estamos en PMX Membres con un producto que se llama PMX Approach. Si tienes un paciente y quieres que te asesoremos, pues bueno, sé parte de PMX Membres. Tenemos este caso, es una señora, ¿sí? ¿Cuántos años de edad? Tiene como 71. Ok, tiene más de 70 años. Usa removibles, usa prótesis removibles, es algo que estamos observando. Aquí las fotos sin las prótesis removibles, vemos recesiones, vemos cálculo. La doctora Claudia tuvo a bien de hacerle la ficha periodontal, vean qué bonito. Y en la ficha periodontal encontramos esto, tendremos, bueno, hay cúmulo de la placa, no veo bolsas en la parte superior. Tenemos 5% de sangrado al sondeo. Estamos en PMX Approach de PMX Membres. Y bueno, y en la parte inferior tampoco tenemos bolsas, por lo que entonces, doctora, si no me falla la razón, tenemos una situación un poco inquival, ¿verdad? Es correcto, y ahí es el, ese es el detalle. El efecto del reborde. Exactamente. Que ya no tenemos nada de hueso alveolar en el primer cuadrante. Y vean qué interesante, ahí en el primer cuadrante donde la lengua se proyecta incluso ocupando ese espacio, y vemos con la tomografía que, y esta interpretación tomográfica con el sistema DICOM, podemos observar que el conflicto del reborde, pues sí es un conflicto amplio. No podemos del todo asegurar que hay perforación del seno, pero puede ser que sí, porque pues tanto traumatismo de la prótesis es removible. Y bueno, aquí en este tipo de situaciones, doctora Claudia, yo sí mencionaría lo siguiente. Aquí me queda claro que ya no, aquí no hay intención de hacer ortodoncia ni nada, a pesar de que hay, etc. Pero aquí el conflicto que tenemos es la prótesis, ¿no? O sea, la situación prótesis. Ella, ella me manifiesta que ya el usar las prótesis que trae, que ya las traía cuando la conocí, es tanta la cantidad de grosor del acrílico, que cada vez que muerde siente que se le encaja en esa zona, pues donde, porque ya no hay nada de hueso alveolar. Entonces, yo había pensado, ella obviamente ya no, ya no le interesa porque tiene setenta y tantos años, como que ya no tiene como ni la ilusión de colocarse implantes, ni, ni, o sea, cosas como demasiado invasivas. Entonces, yo había pensado hacer un tejido gingival libre, o sea, un injerto de tejido gingival. Injerto libre. Para darle, sí, darle grosor más que nada, ¿no? A esa zona. Y protegerlo. Sí, interesantísimo caso. Pues sí, mira, la verdad es que es uno de los casos bien interesantes. Me gustaría ver fotos oculuzales, pero bueno, estas las podemos observar después. Yo, yo sí sería de la idea, bueno, y te puedo asegurar que cualquier persona que haga implantología en este tipo de situaciones hasta, no quiero decir que saldrían corriendo, pero no es un caso fácil. En cuanto a implantología, por ejemplo, yo si fue a esa implantología, podemos pensar en algo psicomático, o incluso una regeneración ósea bastante intensa vertical, varias técnicas, la técnica Curie, etcétera, muchas técnicas. Incluso Lucas de Estavo la vino a México hace unos cuantos meses y nos enteramos de rebote, porque la verdad no, yo no vi publicaciones, pero es un doctor que hace mucha regeneración. Pero ya no nos metiéndonos al tema implantológico, puede ser esta situación, ¿no? Que hay pacientes que nos dicen, yo ya no quiero implantes, o más bien no quiero implantes, no me interesa o no lo puedo costear, cómo me pueden ayudar. Creo que donde se está proyectando, el problema que tenemos es donde se está proyectando la... Exactamente, sí, sí, sí. O sea, este es el problema, ¿no? Entonces, ahí creo que podemos hacer una serie de engrosamientos con injerto de tejido blando para que la prótesis removible, o la nueva prótesis removible que se llegue a albergar ahí, pueda tener mayor estabilidad. La verdad, le ayudaría mucho, pero también aquí el tema importante es analizar. Es una persona de más de 70 años, ¿no? Es una persona que, bueno, no nos vamos a ponerle su nariz y su boca. Es una persona que, pues bueno, si le vamos a colocar injertos de tejido blando, tampoco es así como que Disneylandia. Así como que, ay, no, pues no quiero hueso porque no quiero algo invasivo. Los injertos de tejido blando también requiere su tema, ¿no? Pero no es lo mismo que un injerto de tejido duro, ¿no? Donde tengamos que colocarle injertos de bloque, del mentón y de la rama, ¿no? Entonces, es un problema interesante. Yo no sé si tenga a la mano fotografías oclusales, y si no, vale la pena. Sí, las voy a mandar ahorita, Doc. Que me las manden en este momento. Sí, sí, sí. Y yo creo que sí podría ser un injerto only o una serie de injertos para poder engrosar la zona. Que, bueno, aquí por la angulación de la foto me indicaría que es muy complicado, muy complejo, pero sí se puede dar una contención mayor y una proponización de vestibulo y una reconstrucción para que el tejido blando funja como contención y colchón para la prótesis removible que llegue a utilizar ahí. Aunque sabemos que la prótesis es el momento que va a utilizar. Va a bastar un rato sin prótesis la paciente. Sí, seguramente. Sin prótesis la paciente. Y, bueno, pues, creo que la alternativa sería el manejo de tejidos blandos. Veo que hay necesidades de higiene, ¿no? O sea, definitivamente. La he estado tratando de uno y ha mejorado muchísimo. Y bueno, pues, ya tengo las fotos oclusales para que la gente que nos está mirando. Estamos en Periomx Approach de Periomx Members. Estamos llegando a la despedida. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Casi 70. Si quieren ser parte de Periomx Members, mándenos un mensaje y tienen este servicio, el Periomx Approach. Si se te atora un caso clínico, si quieres tener visión periodontal y mucoquingival, te podemos asesorar. Y bueno, este es el caso. Sí, 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 está bastante intenso. Sí se podría engrosar con injerto de tejido only. Sí se podría engrosar. Hay que hacer una serie de cosas. Despedimos la transmisión a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Sean parte de Periomx Members. Seguimos. Saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Chao. Bye. Bye.